Buenas tardes, bienvenidos a la emisión meridiana de la noticia correspondiente a este viernes 27 de mayo. Buenas tardes, Barrio. Buenas tardes, Marilín. Edición número 21 de la cumbre del ALBA-TCP. Nos conectamos. Ahora el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, quien pronunciará las palabras inaugurales de esta cita. Estimados jefes de Estado y de Gobierno, jefes de delegaciones que nos acompañen, secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Sacha Beberenchi, hermanos, amigos, siempre es muy grato recibirlos. Les reitero la más cálida bienvenida a Cuba y en nombre del pueblo y gobierno cubanos, les transmito el agradecimiento por las muestras de solidaridad que recibimos de ustedes en ocasión del reciente y lamentable accidente del Hotel Zaratuda. Hoy recordamos también al embajador Vance Emory, destacado diplomático y estadista de San Cristóbal y Nieves, lamentablemente fallecido, y quien en innumerables ocasiones nos acompañó en las reuniones de nuestra alianza. Otra cumbre del ALBA-TCP nos reúne en pocos meses y nos sobra recordar que ahora, como nunca, es perentoria la unión de voluntades para construir consensos y avanzar en la integración regional y en la concertación política. No son meras consignas, es una necesidad histórica. Como dijera el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, y cito, el ALBA, creado por la República Bolivariana de Venezuela y Cuba, inspiradas en las ideas de Bolívar y Martí, como un ejemplo sin precedentes de solidaridad revolucionaria, ha demostrado cuánto puede hacerse con cooperación pacífica. Fin de la cita. Una América Latina y el Caribe unida en su diversidad, con voz firme y propia, articulada en la coordinación de nuestras estrategias de desarrollo y la defensa de la soberanía, resulta esencial. Fragmentados podrían ignorar a cada uno de nuestros representantes. Unidos, nadie podrá silenciarnos. Como no han podido que veces de menos recursos enfrentar los duros exámenes de nuestra época. La pandemia de la COVID-19 ha constituido uno de los desafíos más graves para nuestras naciones en los últimos años. Ha tensado nuestras economías y sistemas de salud, pero también nos ha obligado a generar iniciativas y nuevas. En nuestro caso, ha resultado más que meritoria la labor de nuestro anegado personal de la salud y de los científicos cubanos, héroes y heroínas de nuestro tiempo, de cuyos aportes y esfuerzos solo puede decirse que nos salvaron. El alto desarrollo y las potencialidades de la industria biotecnológica de Cuba, obra y legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, nos permitieron desarrollar y producir tres vacunas anti-COVID-19 propias con altos niveles de efectividad. Con esas vacunas, se han aplicado más de 9 millones de esquemas completos que representan el 89,9% de toda la población cubana y el 96,7% de la población vacunable. Al tiempo que más de 7 millones han recibido dosis de refuerzo, 89% de la población vacunable. Fuimos el primer país en vacunar a los niños a partir de los dos años de edad. Esa ha sido la soberana respuesta de Cuba a una pandemia que llegó al país cuando ya sufríamos el impacto de 243 medidas de refuerzo del criminal bloqueo que hace 63 años enfrentamos sin rendirnos. Y esas medidas, no nos cansaremos de denunciarlo, no fueron levantadas ni en el momento más crítico del enfrentamiento a la COVID-19. Hasta el oxígeno nos los negaron, pero vencimos otra vez gracias a los hijos y a la obra de la revolución cubana. Ante ustedes hoy ratificamos nuestra disposición a poner esas capacidades al servicio de los países miembros de la Alianza como ya se ha hecho en varios países con buenos resultados. Esos avances son la prueba de que Cuba no se detiene a pesar del recrudecimiento extremo del bloqueo y del permanente hostigamiento político y comunicacional contra nuestro país. Cuba continuará resistiendo con creatividad y seguirá avanzando en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Estimados jefes de delegaciones, en las últimas semanas varios gobiernos han demandado públicamente de forma enérgica y digna que se cumpla el legítimo reclamo histórico de la región de convocar a las cumbres de las Américas a todos los países del hemisferio sin exclusiones. Estados Unidos, con sus prácticas hegemónicas y antidemocráticas, sin ningún tipo de justificación, pretende ignorar y silenciar ese justo reclamo, acudiendo incluso a maniobras de engaño. No podemos olvidar que Cuba, con el apoyo de ustedes y de toda la región, demostrando su voluntad de diálogo constructivo, participó por primera vez en este tipo de reuniones en 2015 en Panamá. En aquel momento, el general de ejército Raúl Castro Ruz, entonces presidente de nuestro país, enfatizó que la creación de estados latinoamericanos y caribeños CELAC y la firma de la Proclama de América Latina y del Caribe como zona de paz, demostraron que, y cito, podemos avanzar hacia la unidad y la consecución de objetivos comunes en el marco de nuestra diversidad. Aprovechando su condición de anfitrión a la novena cumbre de las Américas, Estados Unidos persigue adoptar documentos y conceptos injerencistas, sin tener en cuenta los criterios de todos y excluyendo a países que tienen mucho que aportar sobre los temas centrales del evento. Hemos conocido que han encontrado una enérgica oposición a esos intentos. La práctica de excluir no es nueva y confirma el interés de Estados Unidos por controlar el sistema interamericano para utilizarlo en función de objetivos hegemónicos e imponer un poder fiscalizador de la democracia. Ni política ni moralmente les corresponde tal derecho. dicen ser promotores de la democracia que deliberadamente confunden con su sistema pero no son capaces de asegurar un espacio plural. Pretenden estar interesados en una relación constructiva con nuestra región pero irrespetan las diferencias. así en nombre de la democracia el gobierno de Estados Unidos desoye una vez más el reclamo de una verdadera cumbre hemisférica con todos los países que habitamos el continente. El carácter de las relaciones hemisféricas debe cambiar. Es obsoleta e inaceptable la política de subordinación de muchos al mandato de uno solo por poderoso que este sea. Nuestra América cambió. ya no son posibles las exclusiones. La decisión de no invitar a todos es un retroceso histórico y todos los países deben ser invitados en condiciones de igualdad. Es irrespetuoso y lesivo a la soberanía de las naciones pretender decidir desde la privilegiada condición del anfitrión quienes las representan. Frente a los intentos de exclusión y selectividad urge afianzar los mecanismos auténticos de integración y concertación latinoamericanos y caribeños. Unidos lograremos defender de forma efectiva nuestra soberanía y autodeterminación sin injerencias ni presiones externas. Urge además continuar defendiendo al ALBA-TCP como referente de concertación impulsor de proyectos de cooperación que tributan a una América Latina y Caribe económica y políticamente más independiente y soberana. En este complejo escenario debe respetarse el derecho de los hermanos países caribeños a recibir un trato justo especial y diferenciado imprescindible para enfrentar sus colosales retos. Llamamos a unir no a dividir a sumar no a restar a dialogar no a confrontar a respetar no a imponer. Son tiempos de defender con empeño y dignidad la América nuestra que tan bellamente dibujó con palabras José Martí es momento de construir una sola patria como soñó Bolívar y preservar en respeto a los próceres y padres fundadores de América Latina y el Caribe la dignidad de nuestras tierras. Es la hora del recuento y de la marcha unida y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes dejó escrito Martí hace más de un siglo la hora sigue siendo la historia nos juzgará por cuanto logremos avanzar en esos propósitos de los que hoy depende hasta la propia sobrevivencia de nuestras identidades latinoamericanas y caribeñas. Muchas gracias. Ahora me complace invitar a Roosevelt Scherri primer ministro de Dominica quien participará en esta cumbre de forma virtual. Adelante primer ministro. Muchísimas gracias querido compañero y presidente de la República de Cuba querido presidente de Venezuela colegas jefes de Estado y de gobierno voy al primer ministro González presidente de las Gerenadinas me gustaría estar con ustedes personalmente en Cuba y me disculpo por mi ausencia mi reto mi reto es que tengo un importante encuentro del partido con los cuadros para garantizar que comprendamos las realidades políticas aquí en Dominica es importante que continuemos reuniéndonos como compañeros para evaluar la situación global y como nos afecta como agrupación sobre todo respecto al alba nuestra vigésima primera cumbre de jefes de Estado de gobierno de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América es oportuna porque hemos visto una reversión del avance que hemos logrado como hemisferio sobre todo debido a la actitud de las potencias occidentales y por supuesto Estados Unidos y América la base para el establecimiento del alba nuestros eternos líderes Fidel Castro y Hugo Chávez sigue siendo válido vemos los intentos de otros por su cabuna de soberanía y nuestro derecho a la libre determinación y a nuestro sistema de gobierno por lo tanto Dominica constantemente mantiene su solidaridad con Cuba con el alba con Venezuela con Nicaragua y queremos enfrentar los esfuerzos por dividirnos esos intentos no tendrán éxito y vimos lo que pasó particularmente con la COVID-19 particularmente en el calibre tenemos que tener presente lo que nosotros experimentamos sobre todo durante la pandemia si no hubiera sido como países como Cuba y Venezuela miles de nuestros ciudadanos habrían parecido fue el gobierno venezolano quien utilizó sus aviones para transportar vacunas muy necesarias a Dominica y otros países del Caribe Venezuela independientemente de las sanciones impuestas por Estados Unidos nos brindó kits de pruebas en un momento en que casi tuvimos que utilizarlos inmediatamente y Cuba independientemente de los retos económicos y retos financieros que enfrenta pudo movilizar para nosotros equipos así como muy importante brigadas médicas y la brigada médica ha estado en cada país caribeño ayudando a luchar contra la COVID-19 Cuba reconoce que su compromiso con la humanidad es un compromiso también con sus hermanos y hermanas de la región tuvimos un regalo de China por ejemplo en forma de equipos médicos pero fue confiscado por la aduana estadounidense durante el momento más difícil de la pandemia porque sencillamente se consideraba que no tenemos que luchar en beneficio de nuestros hermanos y hermanas por lo tanto tenemos un compromiso decidido con los ideales del ALBA decididamente presentamos nuestra solidaridad con los hermanos y hermanas del ALBA y del mundo porque nuestras posiciones son también una cuestión de principio en cuanto a la cumbre de las Américas es inaceptable completamente inaceptable que países del hemisferio no puedan ser invitados cada país debe decidir si asistir o no somos parte de una organización por lo tanto ellos no deben decidir quién puede ir o no Estados Unidos es el anfitrión pero no puede decidir quién puede ser invitado a la cumbre de las Américas así que no por lo tanto expresamos nuestra solidaridad con ustedes queridos hermanos tienen el compromiso personal mío y el de mi gobierno y del partido laborista de Dominica estamos muy agradecidos por la solidaridad que han expresado hacia nosotros estuve en Cuba hace algunas semanas y estoy muy conmovido ante el hecho de que el espíritu indomable del pueblo cubano y la revolución cubana son más fuertes que nunca y felicito a los líderes por su decisión y a la decisión de su presidente Díaz Canel por su dirección firme y por continuar los principios fundadores de la revolución el pueblo cubano ha demostrado su compromiso y su amor y su lealtad expreso mi agradecimiento especial al presidente Maduro que ha soportado mucho el nombre de su pueblo por culpa de las potencias occidentales él mantiene vivos los principios de Simón Bolívar y también muy importantes de Hugo Chávez me conmueve sobremanera el nivel de liderazgo y decisión de nuestro querido presidente el señor Nicolás Maduro y expreso nuestra soledad con él quisiera estar con ustedes físicamente allí para participar en esos debates pero he enviado al honorable Rulé Osher quien es el ministro de más nivel y parlamentario de nuestro país y quien comparte comparte nuestros principios y posiciones sobre todos estos asuntos y estoy seguro que él ha estado conmigo durante muchos años y se unió al ALBA y su desarrollo por lo tanto queridos hermanos y hermanas mantengo este espíritu estoy con ustedes en mi espíritu en nuestra solidaridad y en nuestro compromiso inamovible hacia nuestros hermanos y hermanas en el ALBA y espero participar físicamente a la próxima cumbre del ALBA para continuar esos importantes ideales muchísimas gracias les deseo lo mejor de sus debates déjenme decirles claramente que apoyamos todos los resultados de esta vigésimo primera cumbre del ALBA dominica apoyará los resultados de estos encuentros y el texto del comunicado que se aprobará al final muchísimas gracias señor presidente por permitirme tener esta breve intervención y muchísimas gracias por vuestra acontecía gracias muchas gracias primer ministro hermanos le envío un abrazo desde la distancia a continuación concedo la palabra al presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros bueno buenas tardes a todos compañeros presidentes primeros ministros cancilleres jefes de delegación de los países de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa hemos tenido una jornada previa de debate intenso abierto franco sobre los caminos de nuestra américa en esta etapa los retos de nuestra américa en esta etapa siempre en el espíritu del diálogo entre iguales entre iguales como es el espíritu que nos mueve en américa latina y el caribe el espíritu entre hermanos y hermanas entre iguales que somos capaces de debatir con franqueza todos los temas todos los temas de la agenda regional subregional de la agenda mundial de la geopolítica en general el alba tiene ya un patrimonio tiene una doctrina clara de lo que es nuestro relacionamiento y además el alba puede mostrar a los organismos multilaterales a las cumbres a las reuniones resultados concretos de lo que ha sido nuestra agenda de trabajo desde que fuimos fundados aquel 14 de diciembre del 2004 ya este año cumplimos 18 años ¿verdad? mayoría de edad estamos a las puertas de los 20 años y podemos mostrar una doctrina unionista bolivariana latinoamericanista caribeña de países y de gobiernos y de pueblos que nos unimos entre iguales vis a vis y nos vemos los ojos de frente con afecto y con amor donde nadie se considera el hegemón el dominante el que ordena el que pone el que quita el que incluye el que excluye no iguales hemos visto en el transcurso de estos años expandirse el concepto de unión de igualdad de fraternidad de la doctrina latinoamericanista caribeña aquí en el siglo 21 hemos visto el nacimiento y la consolidación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que es nuestra comunidad es nuestro espacio en ese orden nosotros bueno hemos tenido un buen debate con ese legado con ese patrimonio hemos debatido sobre la convocatoria errática de la llamada cumbre de las Américas en Los Ángeles decimos convocatoria errática porque se ha pretendido y se pretende excluir de esa reunión en Los Ángeles que se autodenomina cumbre de las Américas excluir a los pueblos de Nicaragua Cuba y Venezuela hemos confirmado en el transcurso de esta semana el enorme poder que tiene la conciencia latinoamericana y caribeña la protesta general de los gobiernos países y pueblos de América Latina al pretendido proceso de exclusión de los pueblos de Nicaragua Venezuela y Cuba hemos visto como surgen las voces del CARICOM de manera unida y contundente 14 gobiernos del CARICOM nuestros hermanos del Caribe tenemos que darle las gracias a nuestros hermanos del Caribe a los 14 gobiernos por su voz valiente clara y contundente de protesta contra la pretensión de excluir a tres pueblos de nuestra América Venezuela Cuba y Nicaragua igualmente hemos visto voces firmes y valientes como la del presidente Andrés Manuel López Obrador de México México lindo y querido que se ha plantado a levantar la voz de la verdad de la moral de la dignidad de todo un continente México nuestro hermano mayor México le agradecemos al presidente Andrés Manuel López Obrador por ir al frente de esta jornada en defensa de la verdad de la unión de la confraternidad del debate democrático y en contra de la exclusión hemos visto voces sólidas valientes como la de la presidenta de Honduras Xiomara Castro la de nuestro querido presidente aquí presente Lucho Arce y la de gobiernos de todo el continente que con distintas tonalidades y énfasis han sido contundentes y claros en condenar la exclusión a los pueblos de Venezuela Cuba y Nicaragua así que la voz del continente resuena retumba en conciencia y eso nos debe llenar de alegría ha valido la pena toda la lucha de varias generaciones de latinoamericanos y caribeños por levantar las banderas de la dignidad y de la unión latinoamericana caribeña nuevos y mejores tiempos vienen para nosotros nuevos y mejores tiempos vienen para los pueblos de América Latina y del Caribe y esos tiempos vendrán y surgirán de estas batallas que hoy damos porque se respete a nuestro continente porque se respeten a nuestros pueblos Venezuela ha dado una batalla como lo decía el primer ministro Roosevelt Kerry heroica recientemente han salido en los Estados Unidos de Norteamérica testimonios escritos en libros del secretario de seguridad John Bolton en la era Trump del ex secretario de defensa Mark Spear de la era Trump donde dibujan allí ya fuera de sus cargos los planes que se desarrollaron para agredir a nuestra patria los planes de invasión militar directa los planes de invasión militar con mercenarios contratados en la Florida y en Colombia los planes para tratar de buscar un conflicto armado una guerra con Colombia encabezado por el narco paramilitar que ha sido presidente de Colombia en estos años Iván Duque los planes de la guerra económica contra la moneda los planes de la persecución contra la industria petrolera contra la economía en general como nos han robado miles de millones de dólares nos robaron la empresa Citgo valorada en más de 12 mil millones de dólares una empresa con 8 mil estaciones de gasolina seis refinerías en los Estados Unidos que es propiedad de Venezuela es propiedad del pueblo de Venezuela robada secuestrada han salido todos los planes para intentar asesinarme gracias a Dios y a la Virgen estoy protegido estamos protegidos y estamos vivos de pie enteros y victoriosos gracias al esfuerzo hemos resistido primer ministro Rubel Esquerri y hoy Venezuela sale en ritmo de recuperación en clave de recuperación integral económica social política moral y esa Venezuela en ritmo de recuperación no la excluye nadie la voz de Venezuela retumbará junto a la voz de Cuba la voz de Nicaragua y la voz del ALBA en la reunión de Los Ángeles y serán los pueblos humildes los pueblos de a pie quien llevarán nuestras banderas allá a Los Ángeles nada ni nadie podrá detenerlo es la verdad hemos compartido en el seno del ALBA una declaración que hemos aprobado de manera unánime una declaración contundente sobre estas circunstancias lamentables de un imperio que pretende por la intriga por la mentira por el engaño por la amenaza dividir la región y debe saber este imperio decadente de los Estados Unidos ni la intriga ni la amenaza ni el engaño hoy son armas que puedan intimidar la voluntad y la dignidad de América Latina y el Caribe que se va a expresar de aquí a la llamada cumbre de las Américas y mucho más allá quiero también aprovechar esta tribuna de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América para agradecer las declaraciones valientes del presidente de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños el presidente argentino Alberto Fernández desde aquí le mandamos el agradecimiento del pueblo humilde de Venezuela del pueblo valiente y trabajador de Venezuela de los pueblos de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América y sabemos que su voz firme clara y valiente va a ser una de las voces más poderosas para cuestionar la exclusión y el intento de división de América Latina y del Caribe con esta política errática del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica valiente posición del presidente Alberto Fernández quien hoy es el presidente de América Latina y del Caribe está al frente de los destinos de lo que ha dicho el presidente comandante Daniel Ortega los destinos de lo que es nuestro camino real no perdamos la perspectiva jamás el siglo XXI es nuestro siglo es el siglo de América Latina y del Caribe es el siglo de la unión y la liberación de todo un continente este es nuestro siglo ya es suficiente los siglos de expoliación de invasiones de amenaza de hegemonismo imperial este es nuestro siglo el siglo XXI y nuestro camino es este América Latina y el Caribe el ALBA la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños este es nuestro camino el camino de los iguales el camino del respeto el camino de la inclusión el camino de la convocatoria unitaria ese es nuestro camino y aquí desde La Habana Cuba en el seno de esta cumbre número 21 Venezuela ratifica plenamente como pueblo revolucionario su compromiso con el camino de la unión y la liberación del continente muchas gracias querido presidente Miguel Mario Díaz-Canel gracias muchas gracias hermano Maduro por tus palabras y por tus reflexiones sobre la situación que vivimos actualmente en América Latina y de denuncia a los planes del imperio tengo el honor de ofrecer la palabra al honorable Ras González primer ministro de San Vicente y las Granadiras compañero presidente de la República de Cuba colegas quisiera hablar principalmente sobre la declaración que hemos adoptado hace un momento una declaración que se establece ALBA TCP rechaza la exclusión y el trato discriminatorio en la llamada cumbre de las Américas en Los Ángeles comprendamos el significado de este título el ALBA TCP en esta declaración reafirma el principio de la inclusión que ningún país en el hemisferio debe ser excluido de la cumbre y el anfitrión no tiene derecho a determinar quién asiste y quién no no tiene derecho a invitar a quien quiera asistir y a quien no quiera asistir aparte del hecho de que es un error en principio y según las convenciones internacionales también significa una mala actitud Estados Unidos es un gran país pero cuando llega a la etapa en que es mal educado sencillamente sigue así la declaración también insiste en que debe haber invitaciones sobre una base de desigualdad después que decidieron no invitar a Cuba Venezuela y la República del Galagua pasan a ver a las personas frutivamente para decir bueno podemos dejar que el ministro de salud de Cuba vaya para que de Cuba para que hable de la COVID pero no en la reunión concreta tal vez si no llegan allí pueden enviar a alguien de menor nivel no para que participe sino para que venga y observe y escuche y realmente no podemos invitar a Maduro porque aunque pensamos que no podemos invitar a Guaidó todavía existe esta ficción de que Guaidó podría ser el gobierno de Venezuela cuando un gran país como Estados Unidos insulta nuestra inteligencia con este tipo de falta de sentido y no sencillamente una cuestión de política sino es de insultar nuestra inteligencia y por lo tanto tenemos que defender nuestra integridad yo personalmente yo personalmente considero como ser humano que estoy insultado por este tipo de cosas no sé como un país tan grande puede descender tanto y tenemos que decirle que son nuestros amigos pero que están equivocados y que tienen que corregir estos errores la declaración se refiere al hecho de que hemos tenido un retroceso tuvimos el deshielo entre Obama y Raúl Castro el presidente Biden al que considero un buen hombre y no pensaría esto lo que ha hecho recientemente es unilateralmente retrotraer retrotraer uno de los errores más tremendos que cometió el presidente Trump y al hacer eso incluso nos ha llevado a un punto atrás de las reformas de Obama y lo ha hecho unilateralmente entonces que tenemos que hacer nosotros tenemos sencillamente que ponernos ropas bonitas y bailar y decir cuán agradecidos estamos que él nos ha lanzado algunas migajas metafóricas sin ningunas modalidades en cuanto a trayectoria para cualquier diálogo genuino la declaración se refiere a la adopción del multilateralismo y no el unilateralismo en todas estas conversaciones nunca podemos olvidar hay un embargo económico contra Cuba que dura más de 60 años que es contrario al derecho internacional y que ha sido denunciado abrumadoramente por las Naciones Unidas por 193 países con la excepción de Estados Unidos Israel y las Islas Marshall cada año Obama ha dicho correctamente que no debemos luchar batallas del siglo XX con las controversias que ocurren en el siglo XXI pero eso es lo que estamos haciendo en el tercer decenio de este siglo y tenemos que hablar firmemente y claramente y respetuosamente y con madurez respecto de estos asuntos y que no podemos poner en juego o llegar a compromisos en cuestiones fundamentales como estas que no se han hecho ese bloqueo ese embargo sigue empobreciendo al pueblo de Cuba hace que la vida sea difícil para los cubanos cuando oigan la gente hablar cuando ustedes tienen un cierto número de personas que quieren salir de Cuba quiero que los gobiernos caribeños sean honestos si a Estados Unidos dijera todos los que quieran salir en Antigua San Vicente o cualquier otro país y menciono Antigua pero bueno cualquiera una vez que usted ponga un pie en Estados Unidos la tierra de la gloria la libertad y la abundancia y todas las oportunidades la mitad de la población se iría si somos honestos lo sabemos lo que pasa aquí es que ustedes instan a los cubanos a irse como lo hace hay una política discriminatoria en relación con los cubanos que quieren salir a 90 millas de distancia y ustedes tienen esta guerra incesante contra este pequeño país de 11 millones de personas ustedes son más de 350 millones tienen una economía de 20 trillones de dólares y ustedes se me dicen que tienen la fortaleza moral y que la pueden tener no, no la tienen ustedes se conducen con respecto a Cuba de tal manera que demuestra que ustedes no están interesados en ganar ningún argumento ustedes están interesados en llevar a la gente a la sumisión esa es la realidad esa es la realidad ahora en relación con Venezuela la relación con Venezuela hay una serie de sanciones contra Venezuela lo cual hace difícil para el pueblo venezolano su vida Venezuela tiene sus acuerdos de petrocaribe con el caribe incluido San Vicente y las ganadinas nosotros pobres países han sido también daños colaterales porque nuestra vida se ha sido muy difícil nos ha sido muy difícil comparar energía más barata para combatir la pobreza y usted me dice que yo tengo que mantenerme callado y que tengo que tener los votos de un silencio monástico porque porque usted me presiona porque usted puede eliminar a mi gobierno no podemos hacer eso en algún momento de nuestra vida tenemos que pararnos firmes y decir esto es una tontería ustedes son nuestros amigos son una nación poderosa pero no podemos permitir que continúe este tipo de cosas en el siglo 21 y lo que me preocupa es esto sé que Estados Unidos enfrenta muchos retos en el mundo dicen que este siglo puede que ser el siglo chino hay todo tipo de diferentes problemas su influencia en Estados Unidos disminuye y internamente en Estados Unidos hay gente que quiere que Estados Unidos sea grande otra vez que Estados Unidos pierde su influencia cuando yo era un muchacho en mi pueblo siempre me decían que la fase más peligrosa para un burro es un burro que va a recibir la última patada me preocupa mucho eso tenemos que hablar no podemos utilizar armas lo único que tenemos es la palabra la palabra clara y respetuosa si tratan a Venezuela de esta manera y bueno cuando surge el problema de Ucrania y un problema con el petróleo saltaron un avión no para ver a Guaidó sino a Caracas para ver a Maduro bueno si Guaidó es el presidente y quieren petróleo y quieren una licencia para que Chevron converse con el petróleo ¿por qué no visitan al presidente de Guaidó? porque va a caber a Maduro no pueden insultar mi inteligencia yo tengo 75 años y no pueden insultar mi inteligencia estoy demasiado viejo para eso y he librado muchas batallas en mi vida para que me insulten de esta manera todos acordamos todos acordamos estos principios y necesitamos una posición común sobre si debemos ir a la cumbre o no ir a ella algunos consideran que si van allí pueden representar la posición cubana y la posición venezolana y yo comprendo eso y bueno la posición nicaragüense pero temo que si hacemos eso y bueno es lo que he estado diciendo todo el tiempo que sencillamente nos ponen como los cantantes de soca el ritmo caribeño para que sea bonito para que usted llegue haga ruido o baile y enseñe su bandera pero no sé qué pasará en ese caso usted va ahí pero va a estar corriendo en círculos yo me hago esta pregunta tengo que aceptar como activista político experimentado y he sido activista durante 54 años 54 y he visto muchas cosas en mi vida y he participado en muchas luchas y sé que la distancia más corta entre dos puntos geométricamente es una línea recta y sé que usted no puede subir a una montaña en una línea recta tiene que desviarse hacia la izquierda hacia la derecha pero esos lugares hacia la derecha hacia la izquierda a dónde lo llevará lo llevará a la cima de la montaña o sencillamente a una ladera ese es el tema que de forma madura hay que valorar y cuando hablo con ustedes hoy cuando vamos a llegar a un punto muerto o no en todo en todo caso yo recibí una invitación del presidente de los Estados Unidos Ralph González el primer ministro de San Vicente de las Granadinas a no ser que esté incapacitado si decido por principio no ir ¿cómo voy a enviar a otra persona? mi madre me creció a que no fuera maleducado ¿para qué no fuera maleducado? ¿cómo puedo ir? ¿cómo voy a ir? si no puedo ir porque considero que esto es erróneo no puedo enviar a nadie porque es mala educación sé que la posición que yo represento ante América Latina y el Caribe puede ser minoritaria no es una cuestión de principios pero yo no voy y estoy preparado a que me convenzan a dejar que me convenzan de que se envíe a otro pero les digo que un hombre convencido contra su voluntad sigue teniendo la misma opinión y he tenido este debate la semana que viene con la población del Caribe muchas gracias muchas gracias Ralph como siempre y de mucho aprendizaje oír tus ideas tengo el honor de ofrecer la palabra a nuestro hermano Luis Arce Catacora presidente del Estado Plurinacional de Bolivia muchísimas gracias muy buenos días a todas a todos agradecer la invitación del hermano Miguel Díaz Canel presidente de la República de Cuba a esta viejísima primera cumbre del ALBA TSP saluda también a nuestro hermano Nicolás Maduro presidente de la República de Venezuela Bolivariana de Venezuela saluda también al hermano Ralf González primer ministro de San Vicente y las Granadinas saluda también a través de las redes sociales al comandante Daniel Ortega que también participa virtualmente de esta reunión a todos los ministros representantes de los gobiernos del ALBA TSP yo quiero empezar haciendo mención de que hoy día es un día muy especial en Bolivia hoy 27 de mayo en Bolivia se celebra el día de la madre y quiero aprovechar todos los medios de comunicación para felicitar a todas las madres abnegadas bolivianas madres bolivianas como muchas de América Latina que han sabido experimentar y abnegadamente llevar adelante los hogares especial por supuesto saludo para mi mamá que seguramente me debe estar viendo por esta vía el trabajo lamentablemente no deja estar quizás con algo que tiene una persona que es muy valioso que es la madre de uno en nombre del valeroso y heroico pueblo boliviano y de nuestro estado plurinacional de Bolivia tengo el honor de transmitir un fraternal saludo a todos los estados y naciones que forman nuestra Vía Yala nuestra patria grande desde Alaska hasta la Patagonia sin exclusiones de ningún tipo y también deseo enviarles nuestro mensaje del pueblo en revolución a los pueblos latinoamericanos y caribeños que somos parte del ALBA-TCP una alianza para la vida la hermandad la solidaridad la integración la cooperación y la paz entre nuestros pueblos no quisiera continuar mi intervención en esta cumbre sin antes manifestar al nombre del pueblo boliviano y de nuestro gobierno nacional toda nuestra solidaridad al hermano pueblo de Cuba ante la tragedia acontecida en el hotel Zaratoga en la ciudad de La Habana expresar una vez más a los familiares de las víctimas nuestras sinceras condolencias los acompañamos en su dolor envío un gran saludo al hermano pueblo ecuatoriano también con motivo de la conmemoración este pasado 24 de mayo del bicentenario de la batalla de Pichincha en la que fuerzas libertarias comandadas por el mariscal Antonio José de Sucre derrotaron a los ejércitos españoles abriendo el camino de la liberación de Quito y sus provincias y a la formación de la República del Ecuador asimismo el 25 de mayo en el departamento de Chuquisaca en nuestro estado plurinacional de Bolivia conmemoramos los 213 años del primer grito libertario en América y rendimos homenaje a los próceres de esta gran gesta revolucionaria que irradió las ansias de la independencia de los pueblos del yugo español estos ideales libertarios que surgieron desde la más profunda subjetividad de nuestros pueblos en oposición a los dispositivos coloniales instalados y aplicados por la corona española para dominarlos siguen vivos y vigentes recorriendo e iluminando nuestra patria grande contra lo que el comandante Fidel Castro denominara el imperialismo más poderoso que la humanidad haya conocido jamás hermanas del Atlántico Norte las sanciones unilaterales y las amenazas con la que terceros actores han pretendido envolver a estos dos países para desencadenar una confrontación de escala global Bolivia es un país pacifista promoviendo una cultura de paz y creemos firmemente en la solución pacífica de las controversias apelando al diálogo a la diplomacia y al entendimiento entre las naciones y los pueblos del mundo en este marco ratificamos nuestro firme compromiso con el derecho internacional el multilateralismo y la carta de las Naciones Unidas exhortamos a la organización de Naciones Unidas a redoblar los esfuerzos para sentar a las partes en conflicto abrir un espacio de diálogo para restablecer la paz mundial poner al descubierto a los que apuestan por la prolongación de la guerra como un medio para reactivar sus economías en crisis y denunciar a quienes pretenden profundizar la crisis alimentaria mundial para beneficio de unos pocos necesitamos un nuevo orden mundial verdaderamente democrático justo con equilibrio de poder y sin hegemonismos con pleno respeto a los principios de la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en asuntos internos y con una paz mundial basada en el respeto mutuo y el reconocimiento del pluralismo político, económico social y cultural apelamos también al diálogo y respeto a la pluralidad en el contexto de las naciones americanas como es de conocimiento público en la ciudad de los ángeles en los estados unidos se realizará la novena edición de la cumbre de las américas y nos preocupa que su convocatoria ignore la diversidad plena que lejos de hacernos débiles debería ser nuestra fortaleza como continente las primeras versiones de las cumbres de las américas en la década de los años 90 se dieron en pleno apogeo del capitalismo neoliberal en el continente dichos encuentros desde principios del siglo 21 tuvieron la característica de ser espacios de debate de reflexión intercambio siempre con el ánimo de fortalecer la democracia en su acepción más amplia y no solo liberal y dar cabida a todos los gobiernos y pueblos que promueven la integración multidimensional y multidireccional la decisión arbitraria de estados unidos de excluir a cuba nicaragua y venezuela del conclave americano bajo la excusa de que sus gobiernos no respetan la carta democrática en las américas lo único que ha conseguido es debilitar la institucionalidad del mencionado foro regional próximo a cumplir 30 años de su fundación el veto de Washington demuestra que pese a la retórica en favor de la democracia y los derechos humanos no existe una voluntad real en las autoridades de dicho país para cambiar su política hostil hacia los gobiernos que dignamente no se subordinan a sus intereses Cuba ha sido víctima de esa hostilidad a lo largo de seis décadas y hoy por hoy la república bolivariana de Venezuela y Nicaragua sufren también las consecuencias de haber optado soberanamente por un camino diferente al trazado por la clase blanca podemos en realidad decir que Estados Unidos recurre a cualquier tipo de instrumentos para sancionar a los países que deciden seguir por un camino distinto al de sus mandatos como ocurrió al retirar unilateralmente a Bolivia del acceso a las preferencias a las ancelarias a pesar de que hemos cumplido con nuestros compromisos adquiridos ante la comunidad internacional para luchar contra el narcotráfico desde el Estado Plinacional de Bolivia consecuentes con los principios de nuestra constitución política del Estado y de la diplomacia de los pueblos rechazamos enérgicamente la exclusión de pueblos hermanos de la novena cumbre de las Américas y reitero mi decisión de no asistir a dicho encuentro mientras nos invita a todos los gobiernos de los países de América y en condiciones de perigualdad jerárquica y de participación ningún país puede arrogarse el derecho de decidir quienes forman parte o no de nuestro continente americano y tampoco ningún organismo internacional como la organización de Estados Americanos puede servir única y exclusivamente a los intereses hegemónicos de una sola nación de igual manera demandamos el cese de toda forma de austeridad contra los pueblos de nuestra América las políticas de sanciones embargos y bloqueos solo han traído sufrimiento desasosiego a nuestros pueblos en especial a los más humildes y sus efectos se han acentuado en el contexto de la pandemia es tiempo ya que el gobierno de los Estados Unidos ponga fin al insensato bloqueo económico comercial y financiero que pesa sobre Cuba así como también a las más de 500 sanciones coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela y Nicaragua con bloqueos y sanciones no se podrá construir nunca un futuro sostenible resiliente equitativo en el hemisferio como se lo plantea la próxima cumbre de las Américas nunca como ahora tan vigente la resolución aprobada por la CELAC en 2014 en una cumbre presidencial realizada en esta misma ciudad cuando se declaró a la América Latina y al Caribe como un territorio de paz y estoy seguro que no habrá oposición al hacer extensivo en este momento y desde este lugar ese deseo a todo el mundo Estados Unidos y otras potencias aliadas suyas ya no pueden seguir con el doble rasero de activar planes bélicos y de sanciones unilaterales extraterritoriales para encarar la actual crisis militar en el este de Europa y no hablar de los múltiples efectos de las intervenciones militares que a nombre de la democracia la libertad y los derechos humanos se hicieron contra Afganistán en 2001 Irak en 2003 Libia en 2011 y Siria en 2018 y de lo que ocurrió por solo citar algunos ejemplos contra Guatemala en 1954 República Dominicana en 1965 Granada en 1983 y Panamá en 1983 o de lo que día a día padece el pueblo de Palestina esta es una reflexión que como comunidad internacional debemos hacernos todas las guerras deben dolernos conmovernos de la misma manera siendo coherentes y actuando bajo la misma convicción de que no es la misma guerra sino la paz lo que deben regir las relaciones internacionales una paz basada en la justicia social para todos los pueblos del mundo un futuro sostenible para nuestra América dependerá en buena medida de la capacidad de unirnos para encarar los grandes desafíos que afronta la humanidad la pobreza el hambre las desigualdades económicas y sociales la acumulación de la riqueza en pocas manos las grandes brechas entre ricos y pobres ocasionadas por un sistema que prioriza la producción y la reproducción del capital antes que la producción y la reproducción de la vida y que además está generando un colapso medioambiental sin retorno asimismo entre estos grandes desafíos también se encuentran los relacionados a la pandemia del COVID-19 agravada por la insensibilidad de un sistema internacional subordinado a los intereses de los más llamados países desarrollados y de las grandes transnacionales si bien en nuestro continente los casos del COVID-19 y las muertes han disminuido considerablemente en los últimos meses aún continúa reportándose más de medio millón de casos a la semana incluidos casos de la variante Omicron particularmente en América del Norte y el Caribe señal inequívoca de que no podemos bajar la guardia ante la pandemia nuestra mirada y nuestros esfuerzos deben estar dirigidos prioritariamente a los 240 millones de personas de la región que aún no han recibido una sola dosis de la vacuna contra el COVID-19 esto implica que lejos de relajarnos debemos duplicar esfuerzos y lograr una distribución más equitativa y oportuna de las vacunas en el marco del plan de trabajo post pandemia del ALBA-TCP desde Bolivia continuaremos apostando por la solidaridad impulsando coordinadamente con el resto de los países del bloque todas las medidas que sean necesarias para apoyar a las naciones que no han podido tener un adecuado acceso a las vacunas hermanas y hermanas del ALBA-TCP hoy más que nunca nuestra América aquella de la que escribió de manera tan maravillosa el más universal de todos los cubanos José Martí debe consolidarse como un territorio de paz y libre de armas nucleares donde el respeto a la soberanía la dignidad y la autodeterminación de los pueblos así como la solidaridad la complementariedad y el diálogo fraterno en nuestras semejanzas y diferencias continúen siendo parte esencial del relanzamiento entre las naciones por lo que condenamos que la unidad de nuestra patria grande siga siendo amenazada por políticas de divisionismo discriminación exclusión desestabilización y confrontación impulsadas por aquellos que nos continúan viendo como su patio trasero como territorio de disputa por nuestros recursos naturales como colonias donde instalar bases militares y como tablero de ensayos de antiguas y nuevas formas de golpes de estado que nuestros pueblos pagan con vidas sin embargo como bien lo dijo el libertador Simón Bolívar en su carta de Jamaica la unidad no nos vendrá por pródigos divinos sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos y esos esfuerzos deben seguir dirigiéndolos de manera efectiva al fortalecimiento de espacios como la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC el ALBA TCP así como el resurgimiento de la unión de naciones sudamericanas UNASUR espacios que se fundan en una integración para el bienestar de los pueblos no de una integración para la dominación y el saqueo de los pueblos en este sentido desde el ALBA alianza que ha resistido y seguirá resistiendo todos los embates imperialistas caminamos firmes junto al movimiento obrero e indígena originario campesino profesionales patriotas como vanguardia nuestras revoluciones y juntos a las mujeres y hombres que con dignidad a pesar de su origen de clase estamos comprometidos con las causas nobles de los pueblos ratificamos nuestro compromiso inclaudicable con esa unidad articulada plural y diversa con el proyecto emancipador y de justicia social que demandan nuestros pueblos finalmente resaltar el trabajo conjunto de nuestros países en la Secretaría Ejecutiva del ALBA TCP que a la cabeza de nuestro hermano Sacha Llorenti ha realizado un esfuerzo significativo para el cumplimiento de nuestro plan de trabajo dos mil veintidós plasmado en acciones concretas que se viene ejecutando en beneficio de toda la alianza alentamos a que se siga esta ruta aunando esfuerzos para consolidar la unidad latinoamericana y caribeña y avanzar hacia el vivir bien de los pueblos muchas gracias agradecemos las palabras del hermano presidente Lucho tengo el honor de invitar a hacer uso de la palabra al honorable Pau Chetgrin ministro de relaciones exteriores comercio internacional e inmigración de Antiguo y Barbuda excelencias Miguel Díaz Canal Bermúdez presidente de la República Cuba Nicolás Maduro Muro presidente de la República Boliviana de Venezuela Luis Aze presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Prime Minister Ralph González Senior Caribbean Statesman Prime Minister de Saint Vincent de Grenadines y Primer Ministro de Vicente de la Granadina distinguidos ministros cancilleres y jefes de delegaciones colegas es un honor para mí estar con ustedes en esta importante cumbre y representar al Primer Ministro Gaston Brown que no pudo asistir debido a urgentes asuntos de Estado él envía sus mejores deseos por el éxito de esta cumbre una cumbre que se realiza en momentos en que todos los miembros del ALBA están tratando de sobrellevar la crisis de alimentos y económica provocada por la pandemia de la COVID-19 permítanme expresar nuestro agradecimiento a nuestro anfitrión por la hospitalidad que nos ha dado desde nuestra llegada así como las invitaciones de Venezuela a mí y a mi delegación Antigua al Buda considera que esta cumbre es muy oportuna importante ya que todos los Estados miembros han tenido los efectos sin precedentes provocados por la pandemia el hecho de que la comunidad global no ha podido reducir esta crisis ha provocado una mayor incertidumbre como resultado la crisis ucraniana ha tenido un efecto en el desarrollo económico global un por ciento un punto menos en el por ciento de desarrollo desde que se iniciaron las hostilidades esto se verá acompañado por una elevada inflación y una recuperación lenta el aumento de los precios de alimentos fertilizantes petróleo también tiene consecuencias para el transporte marítimo y causará más penurias a nuestra región además de los efectos de la pandemia esta crisis es testimonio de que hoy vivimos en un mundo interconectado con retos comunos el alba de la cual todos somos orgullosos miembros y trabajamos por el bien de nuestro pueblo y trabajamos unidos con solidaridad para poder resolver estas amenazas nosotros no comprometemos a la integridad y la no injerencia entre los estados estos son valores para las relaciones con a los países amigos es por eso que hago un llamado a los miembros del alba para iniciar iniciativas y estrategias para mejorar la situación de los pueblos de cuba y venezuela apoyo humanitario que ciertamente debería ser parte de nuestras relaciones normales debemos dar muestra de nuestra unidad al mundo colegas los desafíos son diferentes y vastos el cambio climático sigue siendo un problema y una amenaza vemos un aumento en la frecuencia e intensidad de huracanes y otros eventos climáticos que trae como resultado la destrucción de vida recursos materiales aumento de los precios de los alimentos debido al aumento de los precios del petróleo escasez en granos todo esto afecta a nuestras poblaciones tenemos que tomar acciones que tengan un efecto duradero en momentos como este agradecemos o podemos valorar el beneficio que representa el ALBA es necesario que coordinemos nuestras respuestas a las múltiples crisis que enfrentamos la resiliencia la inclusión y la sostenibilidad incluido el logro de los ODS deben ser nuestra responsabilidad en algunas semanas comenzará la próxima temporada ciclónica en la región en tal sentido antigua y barbuda como otros estados es consciente de la necesidad de ser más resiliente ante el cambio climático a desarrollar la agricultura y las cadenas agrícolas la celebración de la reunión sobre la agricultura en Ghana es importante como mecanismo de seguridad alimentaria y ha tenido un impacto muy importante distinguidos jefes de estado y de gobierno antigua y barbuda condena la expulsión de Cuba Venezuela y Nicaragua de la novena cumbre de las américas que se celebrará en junio en los ángeles es una reunión hemisférica de jefes de estado de los estados miembros de la OEA debe ser una cumbre inclusive no debe excluir a ningún país esto debilita la región de América y la posibilidad de desarrollar un futuro sostenible y resiliente antigua y barbuda condena eléctricamente la imposición de medidas unilaterales contra Venezuela Nicaragua especialmente durante la pandemia de la COVID-19 antigua y barbuda también rechaza el bloqueo o el embargo impuesto por Estados Unidos contra Cuba que constituye una violación de los derechos humanos y causa grandes penurias al pueblo de Cuba el tiempo es ahora para que los países que votan en contra del bloqueo todos los años de enviar un mensaje para condenar este acto que continúa causando perjuicios sociales y económicos a Cuba agradecemos a Cuba por su continuo apoyo en términos de servicios médicos los miembros de la brigada médica Henry Reef que brinda servicios médicos en la lucha contra la pandemia de la COVID-19 debemos fortalecer el ALBA y las respuestas del ALBA a la pandemia así como las acciones contra los efectos del cambio climático es momento de pensar en el futuro imaginar cuál es la región que queremos tener es momento de cohesión y unidad Antigua y Barbuda continúa subrayando que la producción de alimentos y el sistema de distribución deben ser sostenibles y debemos trabajar por lograr los OEDS tenemos la oportunidad de mantenernos enfocados mostrar madurez y el valor del ALBA en beneficio y desarrollo de todos los pueblos de las Américas puedo garantizar que Antigua y Barbuda va a coordinar esfuerzos con los Estados miembros para lograr esta visión de una América Latina resiliente y más próspera y desarrollada muchas gracias señor presidente muchas gracias canciller me complace invitar a hacer uso de la palabra al honorable Nicolás Estil ministro de salud de Granada muchas gracias a presidente Miguel Díaz-Canel presidente Nicolás Maduro y Luis Arce distinguido primer ministro de San Vicente ministros de relaciones exteriores distinguidos jefes de delegaciones ante todo permítanme expresar que es un honor para mí estar presente en esta cumbre del ALBA también trasladar nuestras condolencias a las familiares y amigos de los que perdieron su vida en el accidente del hotel Zaratova así como a los amigos y familiares de todos aquellos que perdieron la vida debido a la pandemia de la COVID la COVID ha obligado a utilizar nasobucos mantener el distanciamiento físico no abrazarnos como estamos acostumbrados cerrar fronteras limitar fronteras ha dañado nuestra economía y decididamente ha dañado o ha tenido efectos psicosociales en nuestros pueblos nos ha dividido en otras palabras nos ha dividido a nuestro saber es para nosotros inaceptable en este momento en este momento histórico permitir que otras fuerzas nos dividan nos separen que eviten que nos unamos como pueblo y como región todos estamos vacunados todos somos el mismo pueblo caribeño y esa es la razón y la única razón importante desafortunadamente en vez de concentrarnos en la reconstrucción la reconciliación la recuperación de la pandemia hablamos de separaciones injustas división injusta esto no es en lo que debemos centrarnos como pueblo y es un asunto muy importante hoy en día quiero entonces hablar de los aspectos positivos y aprovechar la oportunidad para agradecer al pueblo y al gobierno de Cuba y al contingente médico cubano que mientras Cuba necesitaba médicos para cuidar a su pueblo envió médicos y enfermeras y técnicos de la salud a Granada y a muchos de los países del Caricom y de América Latina y de América del Sur mientras que otros países cerraban sus fronteras y prohibían suministros médicos servicios médicos por primera vez tuvimos la experiencia de lo que sería sufrir un bloqueo como el que sufre Cuba nuestros hermanos y hermanas en Venezuela nos enviaron equipos médicos y suministros médicos equipos para hacer pruebas fueron Cuba y Venezuela los primeros que ayudaron a nuestro pueblo de forma positiva durante la pandemia es por eso que tenemos el mandato tenemos la obligación por nuestra historia reciente y por el futuro de nuestro pueblo de apoyar a Cuba y a Venezuela y Nicaragua y a cualquier otro país en nuestra región que esté siendo excluido en un momento en que debemos unirnos todos estamos en esto juntos esto debe ser si un tiempo mejor y nuevo esa época debe llegar pero para poder llegar a esa época debemos primero ver la eliminación del bloqueo contra nuestros hermanos y hermanos cubanos y un fin a la actitud que trata de evitar que nos unamos para discutir los aspectos importantes y positivos para nuestros pueblos y nuestra región muchas gracias muchas gracias ministro invito ahora al embajador signo de la federación de san cristóbal y nieves gracias 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 señor presidente excelentes Excelencias, buenas tardes. Realmente es un honor para mi delegación el participar en esta gran ocasión, la vigésima primera cumbre de la Alba TCRP, aquí en la histórica ciudad de La Habana, la capital de la República de Cuba. Estamos agradecidos al gobierno de la República de Cuba y a la República Bolivariana de Venezuela por las excelentes coordinaciones que han posibilitado que nosotros estuviéramos aquí. Este tipo de gestos encarnan el espíritu de la colaboración y la solidaridad triangulares entre los miembros de la Alba TCRP. Señor Presidente, le traigo los saludos fraternales y calios del señor Timothy Harris, nuestra primera ministra, quien lamenta no haber podido participar en los encuentros de hoy. Pido que se me permita solamente, a manera recordatoria, que la última cumbre aquí en diciembre, nuestra delegación estaba encabezada por su excelencia el embajador Vance Ramary, antiguo primer ministro de Nevis y del gabinete de la administración de la unidad, que como dije, era nuestro estimado primer ministro. Es una lástima que tengo que decir hoy, que el hermano Amory falleció el mes pasado, en abril. Así que, como una manera de respeto, quisiera tener un momento de silencio para recordar la obra de nuestro querido compañero ya fallecido. Gracias. Quisiera expresarle algo al compañero Ralph, en su declaración dijo algo muy correcto, pero quisiera referirme a algo, que si usted viaja por aire, la distancia más corta entre dos países por aire, es un arco, un círculo. Podemos hablar de eso después. La convocatoria a esta cumbre específica del alba TCP no podría ser más oportuna. En vísperas de la cumbre de las Américas, a celebrarse en Los Ángeles, California, Estados Unidos, del 6 al 10 de junio de 2022. Es un tema. El tema de la cumbre es tener un futuro resiliente, equitativo, y es un tema que implica un esfuerzo coordinado de los países de las Américas, e implica principios de equidad, justicia e inclusión. Esos principios fundamentales son esenciales para el fortalecimiento de nuestro hemisferio y tener mejores perspectivas para los estados pequeños como San Quince y Nevis para luchar en este duro pentono global y nosotros apoyamos los objetivos de la cumbre. Sin embargo, estamos muy preocupados al ver que hasta la fecha una serie de países en las Américas, a saber la República de Cuba, Nicaragua y la República Boliviana de Venezuela, no han sido invitados por el país anfitrión a participar. Ciertamente esto es contrario a las ideas de la cumbre reflejadas en su tema. Se debemos buscar la inclusión como un requisito para lograr un futuro estable y fuerte en las Américas. El gobierno de San Quince y Nevis tiene una posición de principios de que la participación nuestra dependerá de la inclusión de todos los países de América. Nuestra posición es apoyada en la creencia de que todos los estados miembros de América deben recibir la oportunidad igual de participar y beneficiarse de la arquitectura financiera y económica que facilite el crecimiento y el desarrollo económico. Nuestra posición también se refleja en nuestro llamamiento constante por el fin del bloqueo contra Cuba. Este embargo es injusto y es contrario al espíritu del fortalecimiento del continente americano. Por lo tanto, expresamos nuestro apoyo a los principios que son la base del fortalecimiento en nuestro hemisferio. Señor Presidente, esta cumbre también es importante porque precede al 50 aniversario del establecimiento de la Comunidad del Caribe, Calicom, en el año 23. Señor Presidente, poco después de la formación del Calicom, los estados miembros independientes establecieron relaciones bilaterales formales con Cuba. Estas relaciones bilaterales son un gran logro. Son relaciones creadas a partir de una firme amistad, una colaboración económica y la disposición política de asumir posiciones de principios en el momento adecuado. Realmente, señor Presidente, nos beneficiamos muchísimo de las relaciones bilaterales con Cuba a partir de nuestra independencia en 1973 y hasta el presente. Nos hemos beneficiado mediante acuerdos de colaboración en las esferas de la educación, la salud y el manejo de desastres. Para mencionar algunas, Cuba nos ayudó en el momento más difícil de la pandemia de la COVID-19 brindándonos a un grupo de profesionales de la salud que nos ayudaron a manejar la atención a las personas afectadas por la enfermedad. Estamos eternamente agradecidos al gobierno y al pueblo de la República de Cuba, en este sentido. Por último, señor Presidente, debo mencionar y reafirmar nuestro compromiso con los principios y los programas de trabajo de la Alba-TCP. Nuestra alianza ha respondido a las necesidades de los menos afortunados de nuestra sociedad al brindar ayuda con programas que han restaurado la dignidad y una mayor justicia social. Estamos muy agradecidos al presidente Nicolás Maduro y por su liderazgo firme que brinda alianza entre países amigos. Podemos decir claramente que la Alba-TCP ha brindado un vehículo sólido para que nosotros realicemos nuestro programa de transformación económica social en Saquitzi Nevis. Esperamos que haya muchos más años de relación activa. ¡Viva el Alba-TCP! Con esto, señores y señores, les desprezo un agradecimiento. Muchas gracias, embajador. Es un honor para mí ofrecer la palabra al comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua, el cual intervendrá de forma virtual. Un abrazo, comandante. Un abrazo, Rosario. Gracias, querido compañero, querido hermano, Miguel Díaz Canel, presidente de la hermana República de Cuba. Con ello nuestro saludo al heroico pueblo de Cuba, el pueblo de Martín, el pueblo de Fidel, el pueblo de Raúl. Abrazo, Raúl. Siempre. Todo nuestro cariño para el plano pueblo bolivariano, representado por su presidente legítimo, el compañero Nicolás Maduro Moro, que hoy sigue levantando la espada de Bolívar. que a la vez levantó el comandante Eterno. Eso fue levantar. Y junto con Fidel, ahí instalaron el ALBA. Comandante Chávez, comandante Fidel, instalaron el ALBA, abriendo nuevos caminos en nuestra América. Esos caminos que Sandino, desde las montañas de Nicaragua en el año 1928, intentaba abrir y donde se dirigía a presidentes latinoamericanos con el fin de que pudiésemos instalar una comunidad de estados latinoamericanos. Es decir, Sandino planteando, dirigiéndose a los presidentes latinoamericanos a fin de que hiciéramos realidad el sueño de Bolívar, la patria latinoamericana, la nacionalidad latinoamericana, decía Sandino. Y desde el Chipotón, la montaña de Nicaragua, combatiendo a las tropas norteamericanas en marzo de 1929, Sandino le envió cartas a los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Perú, Uruguay, Chile, Argentina, Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico y, lógicamente, México. Y en ese proyecto planteaba Sandino la conferencia de representantes de los 21 estados integrantes de la nacionalidad latinoamericana declara abolida la doctrina Monroe y, por consiguiente, anula el vigor que dicha doctrina pretende poseer para inmiscuirse en la política interna y externa de los estados latinoamericanos. fíjense 1929 y ya nuestro querido hermano el presidente de el estado plurinacional de Bolivia Luis Arce nos hacía un recorrido de todas las agresiones que los Estados Unidos han venido lanzando contra nuestros pueblos desde invasiones bloqueos guerras derrocamiento de gobiernos golpes de estado sanciones como las que mencionaba también agresiones de todo tipo es decir no han parado de practicar la doctrina Monroe no han renunciado a la doctrina Monroe en nombre de la democracia lo que hacen es imponer una política internacional tiránica imperialista imperialista terrorista porque una potencia como Estados Unidos agrediendo agrediendo invadiendo pequeños estados como Grenada que llevaron al asesinato del presidente Bishop hermano revolucionario invasiones sobre Panamá República Dominicana lo hacía un recorrido el presidente de Bolivia hasta ese bloqueo infame cobarde terrorista un crimen de lesa humanidad el bloqueo por más de 60 años en contra del pueblo de Cuba un estado terrorista violando los derechos humanos de todo un pueblo de toda una nación y repitiendo y repitiendo esos bloqueos en contra de la hermana República Bolivariana de Venezuela yendo aún más intentando asesinar al presidente Nicolás Maduro intentando intentando nuevos golpes de estado como el que lanzaron contra nuestro hermano Hugo Chávez que el pueblo revirtió con toda su fortaleza es decir el imperialismo no ha cambiado no ha cambiado la esencia del imperialismo está ahí con esencia totalmente criminal no hay barrera para ellos no hay barrera para ellos y mientras tanto mientras tanto piensan en que llegó el momento de establecer la hegemonía total del imperialismo yanqui sobre el planeta ya no solamente se trata de aplicar la doctrina monroe sobre lo que ellos han llamado como su traspatio o su patio delantero sino que se trata de convertir al planeta entero en lo que es el patio de la potencia norteamericana y quieren convertir en su patria también a los pueblos asiáticos y quieren someter a la federación rusa y quieren someter a la república popular china yo diría que están viviendo un momento de esquizofrenia pensando que llegó el momento de dominar el planeta entero y no se dan cuenta que eso ya no es posible eso ya no es posible que en nuestra américa después de profundos cambios surgió el alba con Petro Caribe el proyecto más solidario y más noble que se ha instalado en nuestra región a lo largo de la historia un proyecto que nació para dar beneficios a las naciones más empobrecidas para ayudar al bienestar a las naciones más empobrecidas no para agredir a ninguna a ningún país a ninguna nación el alma no se planteó agredir a ningún estado norteamericano al contrario le llevó también a través de Venezuela y la generosidad de la revolución bolivariana y del presidente Chávez le llevó solidaridad también al pueblo empobrecido de los Estados Unidos de Norteamérica es decir ese es el proyecto más noble y bajo el impulso del ALBA se logró hacer realidad lo que era un sueño para Bolívar lo que era un sueño para Sandino lo que era un sueño para nuestros pueblos se logró hacer realidad la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños la CELAC por lo tanto no hace falta la cumbre de las Américas es la cumbre del imperio que piensa el imperio que todavía hay cabida para ese tipo de cumbre donde el imperio convocaba convocaba a los países de su patio trasero sometido a la doctrina Monro lo convocaba para qué para dictarles y excluía aquellos países que habían decidido construir su propio camino y ¿quién era la nación excluida? Cuba se produjo un hecho extraordinario cuando bajo la demanda de los países latinoamericanos por fin se invitó a Cuba a la reunión de Panamá pero luego todo para atrás todo para atrás y el mundo realmente el mundo ya es otro lo que se está viviendo en la zona oriental de Europa la guerra que ha instalado los Estados Unidos encabezando a la OTAN en contra de la Federación Rusa tratando de hacerse de la Rusia que trató de dominar Napoleón y donde se hundió Napoleón de la Rusia que intentaron que intentaron dominar los nazis Hitler que había sido alentado alimentado por empresas norteamericanas donde se construyó armamento también del que utilizó Hitler para empezar a invadir Europa Hitler no es más que un resultado de la descomposición del capitalismo y de lo que llaman su modelo democrático y Hitler también el nazismo fue enterrado allá en Rusia por la Unión Soviética que significó millones de seres humanos de ese pueblo que dieron su vida para defender a la humanidad y en su locura vemos al presidente de los Estados Unidos y vemos a los líderes europeos que se han vuelto unos rambos se han vuelto unos rambos ofreciendo balas por aquí balas por allá armas por aquí armas por allá sanciones por aquí sanciones por allá un poco de locos que están destruyendo sus propios países que están destruyendo sus propias economías que están encareciendo la vida de sus propios habitantes y que están atentando contra la humanidad entera y que también no solamente le basta con lanzarse a buscar cómo apoderarse de Rusia sino que quieren apoderarse también de la república popular china y se lanzan en desafíos contra la república popular china donde niegan y hacen pedazos los acuerdos que se habían tomado en Naciones Unidas en cuanto a que la república popular china es una sola unidad una sola nación y vemos a pensadores norteamericanos que fueron promotores de iniciativas maquiavélicas y también iniciativas constructivas que llevaron a las relaciones entre Estados Unidos y China como Kissinger cuestionando cuestionando la política de la OTAN la política de Estados Unidos la política de la OTAN cuestionando esa guerra que no lleva a ningún lado más que al hundimiento de la economía global donde se están abriendo nuevos caminos nuevas rutas se están conformando nuevos polos se están consolidando esos nuevos polos que se venían configurando después de que se le puso fin a la guerra fría que se logró configurar como decíamos este polo también aquí en nuestra región la CELAC la CELAC la CELAC vamos a sentirnos orgullosos de que tenemos una unidad latinoamericana y caribeña en medio de la diversidad y que respetamos nuestras diferencias y que al respetar nuestras diferencias cuando nos convocamos vamos todos no hay exclusiones y es que la cumbre de las Américas ya dejó de ser dejó de ser el arma útil para la doctrina Monrode ya dejó de ser porque ya la doctrina Monrode ya no cabe la CELAC enterró a la doctrina Monrode ya América Latina y el Caribe ya no es para los Estados Unidos es para los latinoamericanos y caribeños y desde la CELAC bueno estamos dialogando con las potencias con potencias como la Federación Rusa con potencias como la República Popular China con la India con otras potencias que tenemos en el mundo es decir esos polos que se han venido configurando tienen una contraparte ya en nuestra América que es la CELAC y la CELAC no es excluyente y la CELAC estoy seguro que existirá el momento las condiciones en que la CELAC invite a los Estados Unidos a una reunión allá si los Estados Unidos quieren aceptar conversar con la CELAC como lo hacen otras naciones otros países y esta esta situación que estamos viviendo en estos momentos donde se está tentando contra la paz en el mundo bueno estoy seguro estoy convencido que esto va a concluir va a finalizar con un cambio profundo donde el imperialismo tendrá que dejar de ser imperialismo donde la OTAN tendrá que dejar de ser la OTAN tratando de apoderarse del mundo y donde tendrán que entender de una vez por todas que para que podamos vivir en este planeta que es nuestra causa común no queda más camino más alternativa que reconocernos dentro dentro de un espíritu de respeto y bajo los principios del multilateralismo que en este planeta ya no caben espacios para los imperialismos para los colonialismos para los hegemonismos ya no caben y cuánto 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 no alegra conocer de este de esta carta de esta carta una carta que han dirigido al presidente Biden 15 congresistas norteamericanos liderados por Gregory mex presidente del comité de relaciones exteriores de la cámara de representantes y en donde los congresistas le dicen al presidente Biden le dicen honorable Joseph Biden Jr. presidente de la Casa Blanca estimado presidente escribimos para expresar nuestra preocupación de que la omisión de los gobiernos de Cuba Nicaragua y Venezuela en la novena cumbre de las Américas que se realizará el próximo mes en Los Ángeles podría socavar la posición de Estados Unidos en la región la cumbre de este año organizada por los Estados Unidos por primera vez desde la cumbre inaugural en 1994 llega con un momento crítico para América Latina y el Caribe ya que la región sigue lidiando con la pandemia del COVID-19 la guerra en Ucrania porque esa guerra y con todas las sanciones que han implantado está dañando la economía global la misma economía norteamericana está afectando a las familias norteamericanas está afectando a las familias latinoamericanas y caribeñas está afectando al mundo y el actual impacto del cambio climático como firmes creyentes en el importante papel diplomático que pueden desempeñar las cumbres multilaterales para abordar estas crisis comunes creemos firmemente que la exclusión de países podría poner en peligro las relaciones futuras en toda la región y poner en riesgo algunas de las ambiciones propuestas de políticas que su administración lanzó bajo el Will Backbeter World la construcción de un mejor mundo la traducción los líderes de México Bolivia Guatemala Honduras y otros han amenazado por no asistir a la cumbre a menos que todos los países estén invitados la comunidad del Caribe Caricón y la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños el AC ha instado al gobierno de Estados Unidos a que no excluya a ningún país en la cumbre del próximo mes si realmente estamos comprometidos en abordar los complejos desafíos regionales que enfrentamos juntos como hemisferio la cumbre debe ser inclusiva de muchas maneras incluido que nos acerquemos como negociadores de buena fe con países que no comparten nuestros puntos de vista fíjense bien negociadores de buena fe nosotros hemos estado recibiendo mensajes allá en Washington nuestro embajador ha estado recibiendo ese mensaje hoy nos trasladó el último mensaje que recibió ayer donde le dicen a nuestro embajador que nos comunique que o hacemos lo que ellos dicen o vendrán sanciones más duras en contra de Nicaragua y que le decimos nosotros nosotros no podemos conversar en esas condiciones porque nosotros no somos de los que nos vendemos ni nos rendimos jamás jamás y dicen los congresistas aquí como les decía incluidos que nos acerquemos como negociadores de buena fe con países que no comparten con nuestros puntos de vista una cumbre fracturada por lo tanto impactará negativamente nuestras relaciones bilaterales con los aliados en la región que han mantenido buenas relaciones tanto con los Estados Unidos como con los países no invitados si es posible que no apoyemos muchas de las acciones tomadas por los gobiernos de Cuba Nicaragua y Venezuela creemos que una política de acercamiento producirá resultados más fructíferos que su administración asumir esta misma postura a principios de este año cuando sostuvo diálogos migratorios de alto nivel con el gobierno cubano y cuando envió una delegación de alto rango a Venezuela para reunirse con Nicolás Maduro y asegurar la exitosa liberación de los estadounidenses encarcelados la cumbre de la América es una oportunidad especial para reunirnos como región y proporcionar una plataforma para un debate abierto una invitación a Cuba Nicaragua y Venezuela para participar en la cumbre de este año no es un respaldo a las visiones o ideologías de estos países es una invitación al acercamiento a nivel regional que debe extenderse a todos los países de las Américas esperamos que reconsidere la comisión de Cuba Nicaragua y Venezuela a la cumbre de las Américas de este año también esperamos trabajar con su administración para desarrollar estrategias para un compromiso significativo con estos países tanto a nivel multilateral como bilateral gracias por su atención a este problema esperamos su respuesta sinceramente y firman gregory despacio y gracias bueno se ve que hay en los Estados Unidos así como estos congresistas habrán muchos norteamericanos sensatos inteligentes decentes razonables que no andan como Rambo lanzando sanciones y bombazos y asesinando y por todos lados así es que queridos hermanos que hoy nos reunimos en este aniversario de la alianza olivariana de nuestros pueblos en estas condiciones complejas difíciles pasada la pandemia nos sentimos llenos de nuevas energías llenos de más fortaleza llenos de más seguridad de que la razón vencerá a la fuerza la razón vencerá a la fuerza y que seguiremos desarrollando y fortaleciendo el alma y dentro y desde el alma fortaleciendo consolidando y desarrollando este pueblo que se ha instalado en nuestra América latinoamericana y caribeña que es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que viva el alma muchas gracias por sus palabras comandante Daniel Ortega presidente de la hermana república de Nicaragua invito a Sasha Llorenti secretario ejecutivo de nuestra alianza a dar lectura a la declaración final adoptada en esta cumbre muchísimas gracias presidente además de hacerle llegar un saludo a usted presidente maduro presidente arce presidente daniel ortega a primer ministro gonzález y a los distintos cancilleres y jefes de delegaciones para mí un verdadero privilegio dar lectura de la declaración de la vigésimo primer cumbre de jefes de estado y de gobierno del alba tcp que lleva por título alba tcp repudia las exclusiones y trato discriminatorio en la denominada cumbre de las américas en los ángeles los jefes de estado y de gobierno y los jefes de delegaciones de los países de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa tratado de comercio de los pueblos alba tcp reunidos en la habana cuba el 27 de mayo de 2022 en su vigésima primer cumbre uno ratifican su compromiso con el fortalecimiento del alba tcp como instrumento de unión de nuestros pueblos sustentado en los principios de solidaridad justicia social cooperación y complementaridad económica con la genuina integración regional liderada por la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC y con los postulados de la proclama de américa latina y el caribe como zona de paz segundo respaldan los reclamos de los países de nuestra américa de materializar un cambio en las relaciones hemisféricas con base en la carta de las naciones unidas y el derecho internacional incluyendo los principios de igualdad soberana no injerencia en los asuntos internos no uso ni amenaza del uso de la fuerza solución pacífica de controversias y libre determinación de los pueblos tercero reafirman su apoyo al multilateralismo como principal instrumento para enfrentar los multifacéticos y complejos desafíos globales a través de una acción colectiva cuarto denuncian las pretensiones de dominación imperialista sobre los pueblos de américa latina y el caribe para mantener dividida la región en función de sus intereses hegemónicos quinto rechazan la exclusión arbitraria ideológica y políticamente motivada de varios de nuestros países de la denominada cumbre de las américas que se efectuará en el mes de junio en los ángeles esa decisión unilateral constituye un grave retroceso histórico en las relaciones hemisféricas que ofende a los pueblos latinoamericanos y caribeños sexto respaldan el derecho de todos los países del continente a ser invitados y participar en dicho evento en igualdad de condiciones y enfatizan que el país anfitrión de la reunión de los ángeles no tiene derecho a imponer exclusiones o condicionamientos violatorios de su soberanía e independencia séptimo denuncian también el trato discriminatorio de Estados Unidos como país anfitrión de la denominada cumbre de las américas contra numerosos representantes de la genuina sociedad civil de nuestro continente octavo enfatizan que este tipo de reuniones excluyentes no contribuyen a la solución de ninguno de los urgentes desafíos de la integración ni las amenazas regionales y globales noveno apoyan y agradecen la valiente y digna posición asumida por gobiernos actores sociales organizaciones y pueblos hermanos de nuestro continente que han rechazado de manera contundente y de diversas formas las exclusiones de la reunión de los ángeles décimo rechazan la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y Nicaragua y el bloqueo económico comercial y financiero contra Cuba violatorios de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional décimo primero reivindican la dignidad nacional de nuestros pueblos sustentada en el respeto al ideario de los próceres y padres fundadores de América Latina y el Caribe décimo segundo respaldan los esfuerzos genuinos por fomentar el diálogo respetuoso la tolerancia y convivencia pacífica y la cooperación entre todos los países de las Américas sin excepción para encontrar soluciones efectivas a los grandes problemas que afectan al hemisferio La Habana 27 de mayo de 2022 muchas gracias queridos hermanos así queridos hermanos así hemos por concluir oficialmente nuestra reunión con la satisfacción de haber tenido una jornada fructífera agradecemos a todos por su presencia un canto vamos por la América Unida mira que lo escuchan allá arriba vamos Somos la tierra somos la arcina la esperanza que brota y germina 500 años nos han pisoteado aquí seguimos viajino nos vamos América no hay quien te aguante no hay quien te aguante vamos arriba eso te resuelve también aquí alegre solidario aquí nadie es extraño aquí yo no se muero todos los países grasp кстати molestos hoy los grandes se levanta Un puerto unido que nos halla Soy Tupacantari, soy juega y puro Cinco siglos resistiendo el atropello y el abuso El ayayala resuelve desde el alba Porque Rayo no se para con Sucre y Bolívar Seguimos pa'lante, pa' encima Latino, no hay visa que nos pare Desde la Patagonia hasta el río Bravo Los latinos levantamos la mano América es nuestra América Un puerto unidente se levanta Un puerto unido que nos halla América es nuestra América Un puerto unidente se levanta Un puerto unido que nos halla ¡Viva! ¡Cualtorrito, Rino! ¡Cualtorrito, Rino! ¡Cualtorrito, Rino! ¡Cualtorrito, Rino! ¡Vamos! ¡Cresente! ¡Gracias! ¡Cresente! 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 ¡Presente! ¡Presente! ¡Vamos! ¡Vamos atras! ¡Vamos atras! ¡Así! ¡Vivo! América, que es nuestra América Un continente se levanta Un pueblo unido que no calla América, que es nuestra América Un continente se levanta Un pueblo unido que no calla América Muchas gracias, el aplauso para todo el Caribe y todo América Latina ¡Latina, arriba, vamos! ¡Que viva la Alba! ¡Gracias!